Ok, pues como lo dijimos en el blog anteri... Gracias Zeus. Como lo dijimos en el blog anterior, les vamos a estar enseñando cómo ganar los jackets. Eddie enseña tú el tuyo. Aquí está el mío por al frente, que yo le hice las líneas. Aquí se ven las líneas claritas. Y por atrás, le hice un poco de... Un error bastante grande. ¿Se recuerdan que le estaba echando demasiado... Demasiado spray, básicamente. Demasiado spray. Por lo tanto, terminó blanco. O sea, todo está despintado por completo. No tiene nada de rosita. Pero por al frente se ve mejor el soul. Por al frente está el ex. Y la parte de hoodie como tal, lo de arriba... También tiene líneas. También tiene las líneas. El mío yo lo hice más como una galaxia, que sé yo. Con puntitos de... De Clorox. Y entonces se despinté esto completo. Las mangas tienen... Esta tiene como área. Esta simplemente se me fue la mano, como le pasaría a ir la espalda. Y se despintó completa. Y la espalda, pues... Es más o menos un pequeño desastre. Lo importante es que ahí están los dos jackets. Así que vamos a conseguir... Vamos a seguir con los vlogs de hoy... Con... Con el vlog de hoy. Gracias, Eduardo. Nos vemos. Eddie, vamos a visitar a Abu. Vamos a visitar a Abu. Puff. Ok, Eddie, ya vimos a Abu. Ahora vamos a hacer la compra. ¿Tú tienes la lista? Sí. Ok, pues nosotros vamos a buscar en el cliente información de los teléfonos. Porque mi teléfono murió. Lo están arreglando. El teléfono se sobrecalentó. Y básicamente no está reaccionando. Llevo dos días esperando a que me conten como que... ¿Qué ha pasado? So... Nada. Por ahora voy a buscar información en IT&T con Eddie. ¿Qué tú estás comiendo? Oye, Eddie, ¿qué fue lo que pasó en el área de los vegetales? Se cayó un canto de... Habla normal, Eddie, porque está hablando bien bajito para la cámara. Ok, se cayó una caja de blueberries en el piso y Richie quería pasar. Pero tenían que limpiar. Así que estaban como que limpiando y Richie... Pero... Así que se cayó y la gente pichó. La gente siguió como si nada. A mitad de la lista. Ahora nos faltan como cinco cosas. Y pues después... Una de ellas haciendo café. Y después vamos a ver los libros. Porque Richie me quiere acompañar. Y yo sé que en el fondo de su corazón me quiere acompañar a ver libros. Porque a quien le encantan los libros. ¿Verdad, Richie? Casi la mañana se me lo puedo. Ya que no hablo con energía, pues ahora todo el mundo alrededor del mío va a estar escuchando mi conversación. Porque estoy hablando alto. ¿Verdad? Esto es lo más necesario para la compra. La lista y al final tiene agua. Y eso es allá atrás. Y ya estamos acá al frente. Hay que ir para atrás otra vez. Hay que regresar a la parte trasera de Costco. Sí, por lo tanto hay que caminar un poco más. Vamos a buscar los libros. Vamos, antes de... Está alegre. Un poquito. Todavía no hay idea los libros. Están ahí como que podemos ir. Ya mismo. Eso es al final. Vente. Ok. Y Eddie siempre compra esto. Este basmati. Y ahora lo está mirando. Esta mega bolsa de basmati. Eddie. ¿Tú vas a deberle cocinar todo eso? Yo lo cocinaría en verdad. Porque yo me como todo eso. Con casi todas mis comidas. Comemos esta bolsa y no le decimos nada a Eddie. No, no. En verdad. Eso es mucho trabajo. Mejor es ponerlo en el microondas un minuto y medio. Sí, ya. Ok. Pues Eddie está llamando a Abu. Porque Abu está en el break. Y ya hicimos la compra. So, pues, ajá. Falta que para... Como que uno tiene que pasar la teleta de membresía. Y yo no estoy como que en la membresía de mi familia. So, ahora estamos llamando a Abu. Para que ella como que pase todo. A Abu creo que está comiendo. So, maybe tenemos que esperar. Ok, Eddie. Espérate. Se empañó todo. Ahí estamos. Nada, gente. Eso va a ser todo por el vlog de hoy. Ya pudimos hacer la compra. Eddie terminó con su asai. Oh, no. Tú tienes su asai también. Y yo tengo el mío. Pero, Eddie. O sea, cuando me vio que yo tenía un asai. Era ahí. Sí, cómprame uno. Igual. ¿Y pues qué? No sé. ¿Te copiaste? Nada, gente. Nos vemos mañana.